El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que hasta el momento el saldo de las víctimas por la explosión de la toma clandestina de un ducto de Pemex en Tlahuel y Panhidalgo es de 66 personas fallecidas y 76 heridas, de los cuales 73 son hombres y 3 mujeres. En conferencia de prensa señaló que los heridos son reportados con lesiones leves, medianas, graves y muy graves, en los hospitales como los de Magdalena de las Salinas, Huichapan de las Américas, el Sur de alta especialidad, el de Tulancingo, de Pemex y del IMSS de Tula, y los generales de Actopan y de Zumpango, entre otros. Tras referir que de los heridos hay 7 menores de 18 años y uno de 12 años de edad, Omar Fayad reconoció el apoyo de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, al proporcionar ambulancias, bomberos, equipo médico y traslado aéreo para los heridos. Notimex